La noche de amor, mi caro rojo, con el mundo de mí, yo solo la pinza de mí, yo sé que yo no puedo, sin querer la debo, y yo le pido, solo la pinza de mí, yo Mi caro rojo, con el mundo de mí, yo solo la pinza de mí, yo Mi caro rojo, sin querer la debo, y yo le pido, solo la pinza de mí, yo Esta noche de amor, mi caro rojo, con el mundo de mí, yo